El Partido Verde Ecologista de México presentó a Roberto Banda Valdés como su candidato a la diputación por el Distrito 20. El presidente del Verde de Madero, Azael Portillo Alejo, indicó que se trata de un empresario local del ramo restaurantero, con inquietud de realizar nuevas propuestas. Es un joven emprendedor, es un ciudadano, más que un político, es una persona que viene a trabajar, que viene con mucho ánimo, que es de Madero, que conoce Madero, está comprometido con Madero y que de esa manera él estará haciendo su campaña, lo estamos respaldando completamente para que la gente conozca sus propuestas, las propuestas del partido y que no dudamos que él va a ser nuestro próximo diputado. De esta manera quería presentarlo para que él mismo, si me lo permiten, pueda expresarles unas palabras. El abanderado del Verde aseguró que tiene toda la intención de trabajar e ir por el triunfo. En ese tenor, trabajar presentando propuestas que la ciudadanía quiere. Sus ejes rectores para la legislatura radican en el manejo de la basura, tratamiento del agua y el cambio de la red de drenaje. Tratando de arreglar para empezar el lugar del basurero de Madero y por ahí también la remediación del basurero de Madero y por ahí también buscar más camiones, más materias primas para tratar de resolver ese problema de basura y obviamente establecer horarios y buscar que esté mejor la ciudadanía en esa cuestión. Bueno, por ahí estábamos tratando del alcantarillado, por ahí sabemos que en Madero hay muchas inundaciones y tratar de resolver el problema yo creo que también buscando apoyo, más que nada en ese tipo de problema. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.